La programación cultural del mes de febrero viene cargada de actividades. Consuelo León, concejal de cultura, destaca que habrá cine, exposiciones, conciertos, además de la presentación de dos libros, ambos, de autores extremeños. Destacan, por ejemplo, el concierto de Víctor Manuel, el tributo a Ana Torroja, el espectáculo o de la Debussy, una obra para los sentidos donde se descubre la música del futuro a través de la danza, la plástica, el canto y la música en una experiencia única. Además de que en este mes de febrero habrá dos jueves literarios con autores extremeños. Consuelo León explica detalladamente todo lo que deparará a nivel cultural para el próximo mes. En este mes podremos disfrutar viendo dos exposiciones, una en el Espacio Cultural Rufino Mendoza, desde el día 1 de febrero hasta el 28 de febrero, donde Pilar Molino, pintora extremeña, trabaja el collage y pone en relieve las formas, el color, y ella dice que con ello consigue dar a sus obras libertad y belleza. La exposición lleva el título «Todos los nombres del mar, collage y luz». También en la Jabonera, en el Palacio Consultorial de la Jabonera, a partir del 2 de febrero, José Luis Lozano, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, nos va a permitir ver su proyecto Broken Face, donde a través de la pintura vamos a poder ver los desastres que ocasionó la Primera Guerra Mundial en alguno de los subsoldados, ocasionándole grandes lesiones en los rostros. Y hubo, gracias a que hubo un grupo de escultores que les devolvieron la esperanza a esta gente haciendo máscaras, donde, trabajando el cobre galvanizado, que les permitió a ellos hacer una vida más normal, normalizar un poco más su vida, a pesar de lo criticadas que fueron esas máscaras. En música, este año también nuestra agenda cultural viene cargada de eventos. El día 2 de febrero podemos disfrutar de Víctor Manuel. Víctor Manuel, como sabéis, fue uno de los cantautores más emblemáticos de la transición. Y visita nuestra ciudad, y tenemos la posibilidad de verlo presentando su nuevo disco, Casi Nada está escrito. Esto, como he dicho antes, se va a realizar en el Palacio de Congresos el próximo día 2 a las 9 de la noche. Y seguimos con música, y el 15 de febrero, Robin Torres va a hacer un homenaje a Mecano, con el último concierto que ellos hicieron en su gira en 1992, en 1992, perdón, porque ellos empezaron a cantar desde los 80 hasta el año 92, aunque luego tuvieron una incursión en la música, sobre el 98, creo. Y recrea, allí podremos ver, ¿no?, el concierto Hijos de la Luna, que parece ser que este concierto se estrenó en Villanueva, Mecano lo estrenó en Villanueva. Mecano también fue uno de los grupos más famosos y que más representó a España en la música de los 80. Y el 22 de febrero tenemos una obra, no sé cómo decir música, teatro, danza, porque es multidisciplinar, donde músicos, artistas plásticos, actores, ponen sobre el escenario la obra de Debussy. Debussy fue un músico francés, compositor, el icono del impresionismo en el siglo XX y podremos ver su obra a través de lo que hace este grupo multidisciplinar sobre el escenario. El título de la obra es O de la, Debussy. Os invito porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No podía faltar en nuestra agenda la literatura y en este mes vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de la presentación de dos novelas, de dos extremeños. La primera, el 7 de febrero a las 8 y media en La Jabonera, será El crimen de Santa Marta y el autor es Alonso Carretero. Él es extremeño, licenciado en Ciencias Políticas y Sociólogo y nos va a presentar su novela que está ambientada en Santa Marta de los Barros. Y el 21 de febrero a las 8 y media en La Casa de la Cultura, nuestro paisano Jesús Sánchez Adalín nos presentará su última novela titulada Los Baños del Pozo Azul. Y como viene siendo habitual, los últimos miércoles del mes en el Cine Las Vegas se proyectará el documental El silencio de los otros, es de 2018, la directora es Almudena Carracero y Robert Batran, y es un documental que está nominado a los Goyas como mejor documental, ha estado nominado en los Premios de Europa del Cine como el mejor documental. En Berlín tuvo el Premio del Público y El silencio de los otros, lo que es un documental donde se muestra el silencio que sufrieron muchas personas durante el régimen franquista, durante esos largos años del régimen franquista. Y también toca algo de los robos de bebés que hubo en algunas clínicas de nuestro país, para dárselo a gente más pudiente. Y luego también deciros que después del parón que ha habido en enero del cine comercial, el día 9 de febrero ya se retoma con toda normalidad. En esta ocasión van a ser sábado, domingo y lunes. A partir del día 9 de febrero, todos los sábados, domingo y lunes podremos volver a disfrutar de cine en Villanueva. Será los sábados y domingo en horario de 6 y media y de 8 y media, y los lunes a las 8 y media. Empezamos el día 9 con la película Bajo el mismo techo, que se estrena el día 1 de febrero y nosotros en nuestras pantallas aquí en Villanueva la podremos ver el día 9 de febrero.